Me da mucho gusto estar de visita aquí en Guadalajara y sobre todo un gusto venir a ver un tema tan importante como el del abasto de agua. En lugar de que el agua de lluvia se convierta solo en un problema de inundaciones, pues hoy el agua de lluvia se está aprovechando para consumo de la gente y estamos incorporando tecnología de primera, es un proyecto que se llama Nido de Lluvia. El año pasado le metimos 11 millones de pesos para probarlo, a ver cómo funcionaba y nos dimos cuenta del éxito que fue. Y hoy lo que estamos haciendo es con el presidente Lemus y con los presidentes de la ciudad, ampliando el programa, pasó de 11 millones a 80 millones de inversión este año. Ampliamos la cobertura y pasamos de solo una colonia, Colonia del Carmen, a cuatro colonias en el municipio de Guadalajara. La meta para este año 2022 es instalar 3.950 sistemas de captación de agua de lluvia. Hasta el momento llevamos entre los cuatro municipios donde estamos llevando este programa a 2.000 personas que ya se registraron como interesadas para obtener un nido. Motivar a que más ciudadanos se acerquen con nosotros. Tenemos todavía mucha disponibilidad de nidos de agua que con mucho gusto se estarán instalando en sus casas. Y el próximo lunes, gobernador, se presentará ya también un esquema para escuelas. De esta forma, teniendo una nueva cultura de manejo y cuidado del agua, es como vamos a resolver la bronca y resolverla entre todos. Es un tema central, es un tema que tiene que ver con la sustentabilidad, porque el agua que tenemos disponible en los ríos y en las presas es finita. Hoy, a tres años y medio de distancia, podemos decir que tenemos la ruta de solución y que al final de este sexenio, Guadalajara habrá resuelto su problema de abasto para los próximos 50 años. El tema de los nidos de agua es un tema de lo que tenemos que ir apostándole al futuro. Tenemos que pasar a esa cultura del agua, de cuidarlo. Y hoy, este tema que llegue aquí al municipio de Tonalá, uno de los municipios que lo estás apoyando con una cantidad importante de millones de pesos, yo creo que nos va a ayudar para cambiar esa parte y poner la cultura diferente a los tonaltecas, de cómo tenemos que captar el agua que cae del cielo para poder ahorrar agua y poderles quitarle muchas broncas a los hijos y a los nidos en el futuro. Presidente, nos vamos a extender a las colonias de Arboledas de San Gaspar y a Jalisco Tercera Sección. Actualmente ya estamos ofreciendo nidos de lluvia en la colonia San Gaspar y también en Jalisco Cuarta Sección. Como funciona el sistema es, utilizamos lo que es el techo como una charola de captación de agua, se instalan las tuberías para poder captar esta agua, llega a un primer filtro que es de hojas y piedras, se bloquea cuando llega ya a cierta altura y ya empieza a pasar agua a la cisterna. Por medio de este sistema tenemos agua potable 100% y agua para beber. No, pues apenas empezó la temporada y ya llevamos algo de la cisterna, digamos a la mitad ya llena, y esperemos que ya mientras se escurra más la temporada, la llenemos completamente y nos sirva el agua. O sea, no nomás a mí, a toda la gente que se va a beneficiar. Darles las gracias por este programa que se me hace muy bien a mí porque aquí podemos agarrar mucha agua y agua de calidad. Aparte, pues en la sequía no vamos a batallar primero Dios. Muchas gracias y ojalá y el programa siga para que mucha gente se beneficie con este programa. Sabemos la responsabilidad que tenemos y entendemos que lo que hagamos ahorita es lo que vamos a dejar en la ciudad en la que vivimos todos. Esta es nuestra casa, aquí vivimos, viven nuestras familias y queremos que Guadalajara como ciudad, como área metropolitana salga adelante. Gracias.